Arriba que llegó la masa y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso es que me importa a mí Siembrando con vaina cara Si yo siempre apuesto a mí, tú viví hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hablé de vaina rara Y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso es que me importa a mí Siembrando con vaina cara Si yo siempre apuesto a mí, tú viví hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hablé de vaina rara No me hablé de vaina rara No me hablé de vaina rara